¿Es Biden culpable o inocente? La Cámara Baja aprueba una investigación de impeachment contra el presidente demócrata. Noticia de Estados Unidos para ti. Amigos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso histórico al aprobar una investigación de destitución contra el presidente Joe Biden, quien enfrenta graves acusaciones de corrupción y abuso de poder por los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. La votación, que fue altamente partidista, se produjo luego de que la Casa Blanca se negara a cooperar con las citaciones de los republicanos, que buscan esclarecer la verdad sobre el escándalo que amenaza con acabar con la presidencia de Biden. ¿Qué evidencia hay contra Biden? Los republicanos presentan pruebas de que el presidente mintió al público y se benefició de los negocios de su hijo. Los republicanos, que controlan la Cámara Baja desde las elecciones de medio término de 2022, han avanzado en sus pesquisas sobre los negocios turbios de Hunter Biden, quien ha sido acusado formalmente por cometer crímenes fiscales. Según los republicanos, hay evidencia suficiente para demostrar que Joe Biden mintió al público sobre su conocimiento y participación en los negocios de su hijo, y que se aprovechó de su posición como vicepresidente para favorecer a los socios comerciales de Hunter en países como Ucrania y China. Pues patriota, entre las pruebas que los republicanos han presentado se encuentran correos electrónicos, registros bancarios, documentos del FBI y testimonios de denunciantes del IRS, que revelan que Biden mantuvo contactos frecuentes con los socios de Hunter, que recibió sobornos de millones de dólares para influir en la política y la justicia de Ucrania, y que el Departamento de Justicia bloqueó las investigaciones fiscales contra Hunter para proteger a su padre. ¿Qué dicen los demócratas y los críticos? Los defensores de Biden denuncian una cacería de brujas y una falta de evidencia. Los demócratas y los críticos de la votación han denunciado que los republicanos han aprobado la investigación de impeachment sin tener una evidencia sólida y concluyente de que Biden cometió algún delito. Según ellos, se trata de una cacería de brujas motivada por intereses políticos, que busca dañar la imagen y la credibilidad del presidente demócrata, que ha enfrentado una fuerte oposición y resistencia desde que asumió el cargo en 2021. Los demócratas y los críticos también han cuestionado la validez y la veracidad de las pruebas presentadas por los republicanos, alegando que se basan en fuentes poco confiables, en documentos manipulados o en interpretaciones sesgadas. Asimismo, han acusado a los republicanos de infringir el debido proceso y los derechos de Biden, al no permitirle defenderse ni presentar sus propias pruebas. ¿Qué sigue ahora? La investigación de impeachment entra en una fase crucial que podría definir el futuro de Biden. La aprobación de la investigación de impeachment por parte de la Cámara Baja abre una nueva y decisiva etapa en el proceso de destitución contra Biden, que podría terminar con su salida anticipada de la Casa Blanca. Ahora, los republicanos tendrán que nombrar a un comité especial que se encargue de llevar a cabo la investigación, que incluirá la recolección de más pruebas, la realización de audiencias públicas y la redacción de los artículos de impeachment. Ahora bien, si el comité especial concluye que hay motivos suficientes para acusar a Biden de cometer delitos graves, entonces la Cámara Baja tendrá que votar nuevamente para aprobar o rechazar los artículos de impeachment. Si los aprueba, entonces el caso pasará al Senado, que tendrá que celebrar un juicio político contra Biden, presidido por el presidente de la Corte Suprema. Para que Biden sea destituido, se necesitará el voto de dos tercios de los senadores, lo que implica que al menos 17 demócratas tendrían que votar en contra de su propio presidente. La investigación de impeachment se produce en un momento crítico para Biden, quien además de enfrentar las acusaciones de corrupción, también tiene que lidiar con la crisis económica, el caos en las ciudades, la inmigración ilegal, el desorden histórico de la frontera sur, y la tensión con China y Rusia. Además, su hijo Hunter Biden está en problemas legales, luego de que no se presentara a testificar ante el Congreso por desacato, lo que podría acarrearle una pena de cárcel. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Biden es culpable o inocente? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la investigación de impeachment? ¿Qué crees que pasará con el futuro de Biden y de Estados Unidos? Mis amigos, te animamos a que participes en el debate y expreses tu opinión, que es muy importante y valiosa para todos. Dios los bendiga.